Ya llegué a la dirección que tu me diste Por tu nombre como un loco pregunte Y la puerta sin cesar yo me toca Regalita por favor se fuera Yo llegué a la dirección que tu me diste Por tu nombre como un loco pregunte Y la puerta sin cesar yo me toca Regalita por favor se espera jamás ¡Ay mentirote! ¡Pableto Jandito! ¡Amaester! ¡Arabaester! Yo llegué a tu puerta Me encontrará, yo llegué a tu puerta Me encontrará, vámonos mi ahorita Peropi le daba, vámonos mi ahorita Peropi le daba, Peropi mi negra Peropi le daba, Peropi mi negra Peropi le daba Peropi le daba, 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 Peropi le daba Peropi le daba Peropi le daba Bueno Mephi, ventura Enseñando a bombarla Mephi, ventura 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 Mephi, ventura